Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros ¡Viva México, señores! Un pedazo de tierra sembrando Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo maltratado Tres camisas y un puerco en engorda Tres camisas y un puerco en engorda